Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Y un cuarto se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El canto le sabía dar al saxofón Y quemó le sonaba duro al trombón Man y batería se decidió a tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Óyeme mi cuate vamos a bailar Párate bailando a rock and rollar El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar el rock ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.